Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. ¡Feliz año 2019! Hola a todas, ¿qué tal? Feliz año 2019, ya estoy de vuelta después de las vacaciones. Han sido unas navidades maravillosas y con mucha marcha. Me he hartado de salir y de ir al cine y esas cosas y no he leído nada. He venido a haceros un poquito un resumen de cuáles fueron mis últimas lecturas del 2018. Hay un par de libros de los que no os he hablado y os quería hablar. De qué he estado viendo estos días, he ido al cine, de qué estoy leyendo. Y hacía haceros un mix un poquito variado. La idea de hoy era haceros un haul con mis regalos de Reyes. Pero no creo que os interese demasiado lo que me trajeron los Reyes. Porque básicamente los Reyes me han traído maquillaje. Me han traído maquillaje para siete caras, vamos. Y no creo que os interese demasiado. No ha habido muchos libros, porque de normal no suelen regalarme muchos libros. Ni por Reyes, ni por mi cumpleaños. Sí que ha habido alguna cosita, una en particular, que me ha hecho especial ilusión. Porque además yo la pedí, que es la novela gráfica de Matar a un Ruiseñor. Cuando la vi, me quedé prendada. Es que es preciosa, me pareció una preciosidad. La estuve ojeando en la casa del libro y me pareció una auténtica delicia. Ya sabéis que el libro me encantó. Estuvo entre mis mejores lecturas el año pasado. También sabéis que es una de mis películas favoritas. Es una de las grandes historias de mi infancia. Y la verdad es que, a pesar de que he visto la película mil veces, he leído el libro también. Pues me apetecía muchísimo tener la novela gráfica. Porque ya os digo que es preciosa. Ya os hablaré de ella con más profundidad cuando me la lea. Pero si os interesa saber cositas interesantes de Matar a un Ruiseñor, sabéis que tenéis un vídeo extensísimo hablando tanto de la película como del libro en el canal. Y os lo dejaré por la i. Las dos últimas lecturas que hice en el mes de diciembre del 2018 fueron, por un lado, Voz, de Cristina Daltcher. Esta es una edición en pruebas. Me la mandó la editorial Roca. Este libro se publica en febrero. Y la verdad es que es un libro que me gustó. Cuya idea me pareció muy, muy, muy interesante. Y muy, muy, muy original. Pero luego quizás me entretuvo. Lo leí muy rápido. Pero quizás en el planteamiento yo esperaba algo más. El libro es una distopía. Es una distopía con tintes feministas muy en la línea del cuento de la criada. Y nos va a hablar de una sociedad en la que las mujeres han perdido la voz. Tienen un máximo de 100 palabras al día para pronunciar. Llevan una pulsera en la mano que les va con un contador que les va contando el número de palabras que van diciendo a lo largo del día. Y cuando superan las 100 palabras reciben una descarga eléctrica muy dolorosa tal y como se describe en el libro. La idea de partida es buenísima. Y la presentación del mundo, la presentación de la protagonista, cómo sufrió ella el cambio de poder hablar libremente, de tener una voz propia a solamente poder decir 100 palabras al día. La relación que tiene con su hija que es una niña pequeña y cómo le explica a ella y cómo esa niña entiende esa limitación de palabras. Y cómo de alguna manera la niña está acostumbrada porque ha nacido con eso pero la madre ha tenido que acostumbrarse porque ella sabe lo que es la libertad. O sea, está muy bien contado y está muy bien expresado y hace en el libro muy interesante. Pero sí que es verdad que la trama tiene algunas cosas que me chirrearon un poco y para mi gusto el final quizás se precipita demasiado. Es larguito porque no es precisamente corto, tiene casi 400 páginas, tiene 300 y pico páginas. Pero sí que es verdad que yo creo que el final se precipitó un pelín. No obstante, es un libro interesante, es un libro que te hace reflexionar y que te hace plantearte muchas cosas. Estos libros tipo El cuento de la criada, Voz, al final a mí me dejan con muy mal cuerpo porque, no sé, al final me parecen muy reales. Y hay tramas y hay cosas de la trama que me parecen muy reales y que creo que no distan demasiado de lo que podría pasar en la vida real si seguimos comportándonos como nos comportamos. Ya sabéis que estarán las librerías en febrero y la verdad es que os los recomiendo bastante. Otro libro que leía a final de año fue En la calle Mayor de Virginia Gil Rodríguez. Se puso en contacto la autora conmigo a través de correo electrónico. Fue después del vídeo ese que hice diciendo que no tenía muchas ganas de leer y me recomendó sus libros para empezar a leerlos. Me mandó este que es su primera novela y la verdad es que la leí en una tarde, es muy cortita, se lee en nada, os dejaré el enlace a Amazon abajo por si queréis echarle un vistazo y os interesa. Y es una novela de estas que digo yo de buen rollo, de sentarse y de pasarlo bien. Nos va a contar la historia de una niña que tiene muy buena relación con su padre, admira muchísimo a su padre y un buen día ve como su padre de manera extraña desaparece. Vamos a conocer la historia de esta niña a partir de ese extraño suceso y vamos a conocer cuáles fueron los acontecimientos que llevaron a que su padre desapareciera y cómo esto ha alterado su vida, su relación con su hermano, sus compañeros del colegio y su relación con su madre. Es la típica novela que te deja un pozo muy positivo, que te enseña que la vida es muchísimo mejor a lo mejor de lo que pueda parecer y de que hay que fijarse en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas para apreciarla. Y la verdad te deja un regusto muy bueno, está escrita con mucho gusto y de forma muy elegante y la verdad es que me entretuvo bastante y para pasar una tardecita de mantita y sofá es ideal de la muerte. Otra cosa que he hecho estas navidades ha sido ir al cine. Hacía un montón que no iba al cine, bueno vi animales fantásticos y dónde encontrarlos así que no hacía tanto que no iba al cine. Pero sí que cuando tenemos vacaciones siempre nos apetece mucho ir al cine. Y hemos ido a ver dos películas, por un lado hemos ido a ver Bohemian Rhapsody que me encantó, me lo he pasado súper bien, sales del cine con ganas de aplaudir, de reír, de bailar. ¿A poco que te guste un poco Queen y que conozcas un par de canciones? Es una película que te va a entretener bastante, aunque la verdad yo no sé si es tan buena como para que se haya llevado el globo de oro. La verdad ha sido un premio bastante criticado, pero es para pasar un rato maravilloso, se pasa un ratillo estupendo en el cine, te tragan las dos horas y pico del metraje y ni te das cuenta. Yo la verdad es que me hubiera tragado una hora más de película sin ni siquiera darme cuenta porque es interesantísima, tiene un ritmo muy ágil y se pasa enseguida. Y otra película que fuimos a ver fue Máquinas Mortales. ¿Por qué fuimos a ver Máquinas Mortales? Pues porque cuando fuimos a ver Animales Fantásticos dieron el tráiler y el tráiler nos gustó muchísimo porque es el trípico tráiler que está hecho para que tú vayas a ver la película. Pero luego la película es una basura, es más mala que un dolor. Es además, vuelve a pasarme lo mismo que me pasó con Animales Fantásticos, se ve claramente que era más larga, que querían contar muchas cosas y que querían abarcar mucho y que al montarla fueron cortando. Entonces cuando unes todos los pedazos queda una cosa que no tiene mucho sentido. No obstante, la idea me encantó. Yo fui a ver Máquinas Mortales y yo no tenía ni idea de qué iba ni sabía que estaba basado en un libro. Entonces cuando salí del cine, claro, cuando ves los créditos vi que estaba basado en un libro. Entonces cuando salí del cine le dije a mi marido, oye, qué buena pinta tiene esto. La verdad es que yo creo que podría buscarme el libro porque la idea y el mundo que presenta es muy chulo. Es una sociedad en la que las máquinas, en la que las ciudades se han convertido en máquinas. Y van moviéndose, son nómadas, digamos. Y donde impera el darwinismo municipal. ¿Qué quiere decir esto? Pues la ley de las más fuertes. Las máquinas se van persiguiendo y las ciudades más fuertes se comen a las ciudades más pequeñas. La verdad es que la idea me encantó y la escena de entrada de la película es maravillosa. Maravillosa. Me senté en el cine y dije, guau, esto promete, tal. Bueno, la película al final se desinfló. Pero me estoy leyendo el libro y me está gustando la verdad es que bastante. Es verdad que hay algunas cosas que me siguen chirriando, que me chirriaron en la película. Y me chirrian en el libro que están un poco como metidas con calzador para querer contar demasiadas cosas. Pero la verdad es que la primera parte me está gustando mucho. Es una saga de libros, creo. Que no es ni siquiera trilogía, que es una saga. Voy a empezar por lo primero y si vosotros la habéis leído y creéis que merece la pena, dejádmelo en los comentarios y así yo me animo a seguir leyéndola o no. Y otra película que he visto hace poquito, bueno, la vi ayer, fue Animales Nocturnos. La tenía pendientísima. Está dirigida por Tom Ford y es de ya hace un par de años. La verdad es que la tenía súper pendiente. La vi, me gustó muchísimo. Es una película que te atrapa y no puedes apartar los ojos de la pantalla. Y por suerte para mí está basado en un libro que se llama Tres Noches. Y que me hubiera gustado tenerlo aquí porque lo pedí ayer por Amazon y me mandaron un aviso de que me lo iban a enviar hoy. Me hubiera gustado haceros el unboxing y haberos lo enseñado, pero no. Lo tengo pedido a Amazon y me llegará. La verdad es que ya os digo, yo tampoco sabía que la película estaba basada en un libro. Me metí en Amazon luego para consultar las puntuaciones del libro y el libro tenía unas puntuaciones maravillosas. Y ese sí que en cuanto me llegue me lo voy a leer sí o sí. Y ya para ir cerrando me gustaría enseñaros un par de títulos que tengo por aquí que llegaron hace poquitos a mis estanterías. Uno es El Cuadrón de Brandon Sanderson. Es una novela a la que le tengo muchísimas ganas. La verdad es que tengo bastantes ganas de leer, así que me pondré con ella. Yo creo que será de mis próximas lecturas. Y otro de los tomos que tengo por aquí es la tercera parte del Atelier de los Sombreros de Mago. Mucha fantasía ahora que estoy reflexionando. Mucha fantasía que es algo que no es propio de mí. Si queréis podemos hacer un mes temático de fantasías. Porque es verdad que hace poco que me leí El Castillo Ambulante y tampoco os he hablado de ella aquí en el canal. Así que podemos hacer un mes temático de fantasía. Que es un género así que no me pega nada. Y puede ser interesante. Si os interesa dejádmelo en los comentarios. Es la tercera parte del Atelier de los Sombreros de Mago. Ya sabéis que es un manga que me está encantando, que me está gustando muchísimo. Y que es súper cuqui y súper bonito. Así que espero, porque tengo muchas ganas de ver cómo continúa la trama. Esto ha sido todo por esta semana. Ha sido un vídeo un poco mix. Dejadme en los comentarios cuáles fueron vuestros regalos de reyes. Cuáles fueron vuestras últimas lecturas de año. Y si os interesaría que hiciera un mes temático dedicado únicamente a la fantasía. Ya sabéis que me encanta leer y contestar vuestros comentarios. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece. Si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.